Ya tienen aplicaciones comerciales, nanopartículas de óxidos metálicos, por ejemplo óxidos de hierro magnéticos, dendrímeros, nanotubos de carbono, nanopartículas poliméricas, nanopartículas de oro que son biocompatibles y una amplia variedad, pero vamos a enfocarnos en la última imagen que son los nanomateriales funcionalizados. Estos los denominamos en particular nanomateriales de ingeniería y son muy interesantes porque su superficie puede ser modificada dependiendo del tipo de característica que le queremos dar al material. Si el material no es biocompatible, podemos hacerlo biocompatible. Si el material no es soluble, pues podemos hacer que sea soluble en el medio y polaridad que nos interese. Si el material no es específico, podemos funcionalizar la superficie, por ejemplo, con un anticuerpo para el cual exista un antígeno respectivo, por ejemplo, en la superficie de la membrana de una célula de un tejido, con lo cual el material puede hacerse específico, hacerse biocompatible, hacerse soluble y modificarlo prácticamente de acuerdo a las necesidades específicas para las cuales queremos diseñarlo. Esto es prometedor, pero hace que cada vez sea más complejo el diseño, la síntesis y particularmente la caracterización del material para que podamos ver si está respondiendo a las características de diseño y a todas las partes de modificación superficial sin menoscabo en sus propiedades útiles que queremos explotar en algún tipo de problema biomédico. Hoy en día se han explorado diferentes tipos de materiales. Habíamos comentado los liposomas en particular, que son unas especies de cápsulas huecas con una doble membrana, como las membranas de las células, una membrana bilipídica, que en su cavidad interior podemos colocar diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, en la industria cosmética podemos meter ahí agentes nutricionales para la piel o agentes humectantes que conforme el liposoma se degrada, se van liberando y van ejerciendo su acción de humectación o de nutrición a la piel. Podemos tener también puntos cuánticos modificados superficialmente para hacerlos biocompatibles porque estos puntos cuánticos por lo regular son tóxicos, son citotóxicos, pero una vez biocompatibilizados, si esta modificación superficial no afecta la capacidad de dichos puntos cuánticos para emitir luz, pues podemos aprovechar esa característica para que puedan servir como agentes de imaginología o agentes para, digamos, marcar de manera distinta diferentes tipos de estructuras celulares para hacer, pues, un estudio particular de, pues, cómo las diferentes estructuras celulares participan en un proceso metabólico, ¿no? Y bueno, en particular de lo que vamos a estar platicando más adelante es materiales magnéticos que pueden, por ser biocompatibles, tener diferentes tipos de aplicaciones específicas en biomedicina, ¿no? Ya existen nanofármacos comerciales, por ejemplo, Abraxan es una formulación en donde tenemos un fármaco anticancerígeno, el Pacitaxel, que está inmovilizado en sistemas proteicos de albúmina que pueden inyectarse y mejorar la eficiencia terapéutica del fármaco anticancerígeno disminuyendo su toxicidad, que esto en particular para ciertos tipos de cáncer que son, además, significativamente muy duros porque son cánceres en niños, pues, pueden ayudar a que el niño no sufra tanto los efectos secundarios, pérdida de cabello, inmunodepresión, asociados con el tratamiento, sin tener, digamos, un efecto sobre el efecto terapéutico, ¿no? La eficiencia de estos sistemas nanoestructurados, en cuanto a mejora y disminución de toxicidad, se encuentra alrededor del 70% de mejora, con un 40-60% de disminución de toxicidad. Las nanopartículas magnéticas, que es lo que particularmente en mi grupo estamos trabajando, pues, pueden ser modificadas superficialmente para darles especificidad. Como son magnéticas, podemos manipularlas a través de campos magnéticos externos, podemos, a través de imaginología, de resonancia magnética nuclear, hacer el tracking, ver exactamente en dónde están moviéndose, dónde están acumulándose, y modificándolas superficialmente podemos hacer que se conviertan en efectivos sistemas de transporte de fármacos que, como pueden interaccionar con los campos magnéticos, pueden ser estos utilizados como el estímulo externo para activar el proceso de liberación de fármacos, ¿no? Estos son agentes multifuncionales muy versátiles que, en nuestro grupo de investigación, estamos tratando de aprovechar, ¿no? Estas nanopartículas magnéticas, por ejemplo, pueden ser modificadas superficialmente para que puedan tener una cierta afinidad con la superficie, la membrana de una bacteria, y a través de esta modificación, pues, podríamos entonces poner a las nanopartículas modificadas en un ambiente donde la bacteria se encuentra, la bacteria queda adherida a la superficie, y después con un campo magnético la removemos. Esto, visto desde el punto de vista académico, pues, puede resultar interesante, pero en su aplicación específica, por ejemplo, aquí, en un paper reportado relativamente reciente, se utilizó esa aproximación para atrapar bacterias que se encontraban en sangre de un modelo animal, y el animal, por tanto, tenía una especie de septicemia, sangre infectada con bacterias, y a través del uso de un sistema de recirculación de sangre que pasaba a través de un magneto, pues, atrapamos a las bacterias inmovilizadas en las partículas magnéticas, y sin necesidad de aplicar un antibiótico, después de dos, tres rondas, el animalito, pues, ya está desinfectado, ¿no? Y con esto, pues, podemos pensar en diferentes tipos de soluciones terapéuticas, sobre todo en un mundo que se está empezando a enfrentar a bacterias súper resistentes, para las coagas, pues, ya ningún antibiótico hace efecto, ¿no? La liberación magnética en un sitio determinado también puede ser interesante. Pensemos, por ejemplo, en un ratoncito que tiene un tumor en una parte específica de su cuerpo. Pues, podemos utilizar, una vez inyectado un agente nanoestructurado magnético, un imán para hacer que se localicen principalmente y acumulen en la zona que nos interesa, y que ahí se lleva a cabo la acción terapéutica, ¿no? Bueno, en nuestro laboratorio, pues, preparamos por métodos químicos diferentes tipos de nanomateriales, por la técnica, por ejemplo, de coprecipitación, utilizando diferentes sales de hierro 2 y hierro 3 como precursores, pues, preparamos nanomateriales, pero también los preparamos por otras técnicas, como la técnica del poliol, que nos permiten, por ejemplo, en un solo paso, tener nanomateriales con muy buen control de tamaño de partícula, que se encuentran modificados superficialmente con biomoléculas que son ya biocompatibles y que mejoran la solubilidad en agua, y pues, este tipo de aproximación nos permite generar nanomateriales biocompatibles, solubles en agua, que pueden servir como medios de contraste o sistemas para transporte y liberación de fármacos, ¿no? Bueno, parte del trabajo de una vez preparados estos nanomateriales es llevar a cabo su caracterización específica por diferentes técnicas, microscopías de barrido, de alta resolución, microscopía de transmisión, de alta resolución, dispersión dinámica de luz, que nos permite ver principalmente cómo se comporta en solución de partícula, cuál es su tamaño promedio, cómo se asocia con cosas que estén en el medio que pueden, una vez asociadas, generar una modificación de la superficie, en qué fase cristalina se encuentra, y pues con toda esta información, pues podemos ahora ir a la parte de modificación superficial. Por ejemplo, en este trabajo que publicamos hace seis años, lo que hicimos fue, sobre la superficie de las partículas magnéticas, modificar primero con un agente de silanización, y una vez que este agente de silanización, que va a generar grupos funcionales amino superficiales, que ya está listo, pues vamos a anclar ahí un profármaco, ¿no? En este caso, tomamos al alfa-tocoferil succinato, y este alfa-tocoferil succinato, pues es una forma derivada de la vitamina E, que está reportada, puede tener actividad anticancerígena, pero que es poco soluble, poco biodisponible, una vez inmovilizada sobre la superficie de la partícula, pues observamos que las partículas son dispersables en medio acoso, y ya sabiendo esto, pues efectuamos una serie de evaluaciones, primero, de la toxicidad relativa en distintos modelos de células, utilizando el ensayo de MTT, y pues una de las cosas que observamos es que las células, por ejemplo, probadas contra células sanas, con controles, por ejemplo, el control no hay nanopartículas, no hay alfa-tocoferil succinato, aquí tenemos a las nanopartículas solas, y aquí tenemos al sistema mixto de alfa-tocoferil succinato inmovilizado sobre nanopartículas, y lo que vemos aquí es que no hay una afectación significativa sobre la morfología de las células, es decir, para fibroblastos, que son células sanas, pues no hay un efecto toxicológico importante, pero para la otra columna que tiene células de Sija, que es un tipo de células de cáncer, pues observamos que el control, pues no hay cambios morfológicos, el alfa-tocoferil succinato solito, que ya habíamos dicho, tiene una baja solubilidad, por tanto es poco biodisponible, pues casi no genera un efecto toxicológico significativo, las nanopartículas tampoco generan un efecto toxicológico significativo, pero el conjugado sí tiene un efecto toxicológico bastante significativo, en específico contra células de cáncer, ¿no? A través de microscopía con focal de fluorescencia, pues pudimos determinar que las partículas son capaces de penetrar al interior celular y de ahí al núcleo, y es probablemente en ese proceso de transporte al interior celular y al núcleo, que por acción isosomal se hidroliza el enlace entre la nanopartícula y el profármaco, el alfa-tocoferil succinato, liberando al tocoferón, que es el principio activo, y que éste puede inducir por apoptosis la muerte celular, ¿no? Bueno, en otras pruebas que hicimos, pues lo que evaluamos ahora es la biodistribución, y encontramos que había presencia, bueno, primero, que no había efectos en la morfología de las células de distintos órganos blanco, este, en riñones, hígado y cerebro, y podíamos darnos cuenta, pues, que las células prácticamente estaban sin alteraciones morfológicas. Por tanto, los diferentes tipos de tratamientos, comparando el grupo control, ratones tratados con nanopartículas recubiertas con tritilin glicol o copolietilin glicol, o magnetita sola, o nanopartículas modificadas con ácido fólico floreceína. El ácido fólico es un agente que puede reconocer receptores folato, en particular para células de cáncer de mama. Pues, bueno, vemos que no hay cambios morfológicos, pero, bueno, pues alguien puede decir, como son las nanopartículas muy pequeñas, pues, como saben que están presentes en los tejidos, bueno, podemos llevar a cabo un proceso de tinción selectiva para hierro exógeno utilizando el reactivo de tinción de Pierce, y con esto, respecto al control, que son las tres primeras imágenes en cerebro, hígado y riñón, encontramos que prácticamente en todos los tejidos hay sitios azules que son indicativos de acumulación de nanopartículas. Y es muy interesante en particular mencionar que, pues, nos llamó la atención que estuvieran presentes en el cerebro, porque esto significa que, de alguna manera, una vez inyectadas las nanopartículas, éstas se movilizan y son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Vamos a regresar a ese punto más adelante, ¿no? Bueno, como son magnéticas, probamos y construimos unos phantoms, que son unos dispositivos muy simples, en donde dispersamos a las partículas magnéticas en un medio de alta viscosidad, normalmente un gel, y a partir de una secuencia de pulsos en un equipo de resonancia magnética médica, pues, podemos ver cómo distintas concentraciones de las partículas son capaces de generar atenuaciones o incrementos en la brillantez de, pues, digamos, la imagen, ¿no? En este caso, lo que vemos son atenuaciones, se hacen más oscuras o incluso negras por completo, que esto es para las concentraciones mayores, y por tanto, este tipo de comportamiento es típico de un agente de contraste que se llama de T2, que genera un contraste negativo, ¿no? Entonces, nuestras nanopartículas, al menos en los phantoms que estamos viendo ahorita, pueden ser utilizados como medio de contraste negativo para imaginología de resonancia magnética. Esto, si podemos hacer que las partículas sean capaces de reconocer o acumularse un tejido, una célula, órgano en particular, pues, puede servir para observar, a través de esta técnica de imaginología, alteraciones o algún tipo de característica en particular, por ejemplo, células de cáncer, que pudieran ser indicativas de algún problema de salud, ¿no? Esto es ya en un modelo animal, en la primera columna lo que podemos observar es cómo se ve un corte de la cabeza de un conejo antes de la inyección de las nanopartículas y un día, dos días, tres días después. Las zonas más oscuras son precisamente las regiones en el cerebro en donde estas nanopartículas se acumulan y, pues, al menos conductualmente, el conejo no sufrió ningún tipo de alteración y ya ha hecho, digamos, la parte del sacrificio del modelo animal y el análisis histológico, pues, no observamos ningún efecto de citotoxicidad que pudiera significar que, pues, este material pudiera generar algún otro tipo de trastorno, ¿no? En el cuarto plazo, ¿no? Viendo que son capaces de moverse al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica, pues, usamos modelos animales en donde, a través de una colaboración con un colega, el doctor Oscar Arias Carrión, que tiene un modelo animal para Parkinson, pues, cargamos ahora las nanopartículas con dopamina. La dopamina no puede pasar a través de la barrera hematoencefálica y es precisamente la molécula que ayuda a evitar procesos de neurodegeneración en el cerebro, pero no podemos tomarla directamente porque si la tomamos va a encontrarse con un problema de solubilidad y carga que no le permite pasar a través de la barrera hematoencefálica. Podríamos inyectar dopamina directamente en el cerebro, pero esto no es recomendable, pero dosificada a través de una inyección pudimos observar cómo llegaba al cerebro y en el modelo animal disminuía el número de giros no controlados, lo cual significa que está teniendo un efecto terapéutico y pues el único efecto terapéutico que podemos suponer viene de la liberación en cerebro de la dopamina que está cargada en las nanopartículas administradas. También lo probamos para mecofenamato sódico utilizando sistemas huecos de magnetita y también podemos observar que el sistema se comporta apropiadamente como un sistema de liberación controlada de fármacos. Hoy en día, en particular con esto del coronavirus, pues hemos desarrollado una plataforma nanostructurada con la cual podemos atrapar, en el caso de otra enfermedad viral, dengue, proteínas no específicas, NS1, que se producen durante la infección de dengue y en la primera semana de la infección a través de un sistema tipo ELISA en donde empleamos nuestras nanopartículas magnéticas lo cual facilita el proceso de separación de las proteínas que están asociadas a la infección en plasma sanguíneo, de ahí las movemos y las trasladamos a una placa de 96 pozos donde tenemos otro anticuerpo y a través de revelado con un agente de cambio de color pues vemos positivos o negativos dependiendo de si se pone azul, pues hay infección, si no se pone de ningún color, pues entonces no hay infección. El sistema actualmente ya está probado, está en proceso de publicación, pero es un sistema que cuesta menos de un dólar por prueba y es mucho más barato, mucho más rápido, en 30 minutos tenemos una respuesta, que muchos de los sistemas diagnósticos que se llaman de oro, digamos el estándar de oro, que se ocupan hoy en día comercialmente que pueden tener valores arriba de 5, 7 o 15 dólares. Ya evaluamos en distintos modelos, por ejemplo la toxicidad, hace algunos años con colegas de la Universidad de California, pues evaluamos la toxicidad en un modelo biológico marino en este tipo de ostión de galmeja y en particular en cierto tipo de células que se parecen mucho a las células linfáticas. Entonces estas células observamos que no se morían, incluso altas concentraciones de las nanopartículas que nosotros le dábamos, nanopartículas de hierro, nanopartículas de óxido de zinc, nanopartículas mixtas, nanopartículas modificadas superficialmente con polisacáridos y lo que sí observamos es que la modificación superficial con polisacáridos mejoraba mucho la biocompatibilidad y la internalización de las partículas dentro de las células de este sistema biológico. Esto también es importante porque tenemos que tener presente que varios sistemas nanostructurados pueden tener efectos ambientales y estos efectos ambientales pues pueden tener, digamos, consecuencias sobre el equilibrio ecológico. Hoy en día estamos trabajando, por ejemplo, en agentes ya no magnéticos, pero algunos magnéticos todavía, en donde estamos colocando sistemas que pueden ser neuroprotectores o sistemas que pueden activar procesos a nivel neuronal. Es un trabajo en progreso y pues es interesante cómo la interacción de las neuronas con diferentes tipos de nanopartículas pues puede llevarnos a un control de las propiedades. Entonces, por ejemplo, eventualmente una cosa que queremos conseguir es prender, apagar el impulso nervioso entre neuronas específicas y esto es algo que probablemente en un futuro cercano podamos conseguir utilizando este tipo de sistemas, ¿no? Y finalmente, pues el trabajo doctoral de una estudiante muy brillante, Jessica Fluth, la cual pues está trabajando con estos sistemas mesoporosos de sílica que se encuentran sumamente arrugados superficialmente, se llaman Greencliff Mesoporosilica, es sílica mesoporosa arrugada, así textualmente, como sistemas eficientes para transportar fármacos anticancerígenos que son pocos oídos, ¿no? Entonces, estamos utilizando como modelo de anticancerígeno un anticancerígeno desarrollado aquí en México por el grupo de investigación de la doctora Liana Ruiz Azuara en la UNAM, las casiopeinas, y hasta ahorita, digamos, los resultados son bastante prometedores, pues que yo estoy seguro nos van a llevar eventualmente a efectuar algunas pruebas preclínicas para tener una idea de la viabilidad de este tipo de sistemas como nanocarreadores para fármacos anticancerígenos, ¿no? Y hay otros proyectos que actualmente estamos desarrollando en el laboratorio, ya por tiempo no los voy a platicar, pero pues quiero darles las gracias a toda la gente que ha pasado por el laboratorio, varios de ellos están hoy en día en distintos lugares alrededor del mundo, y están pues participando en proyectos de investigación, ya como profesionistas independientes, desde la mayoría de ellos, pues aportando al desarrollo de investigación científica básica y aplicada, en particular en temas de nanomedicina, ¿no? Entonces, este es trabajo que hemos hecho en colaboración con muchas instituciones, tanto en México como en el extranjero, y que, pues bueno, después de mucho trabajo, pues siempre es bienvenida una recompensa fresca, y pues las reuniones pueden ser, digamos, el momento en donde nos desestresamos un poquito, pero pues también pueden surgir nuevas ideas y nuevas colaboraciones, ¿no? Esta es la Universidad de las Américas en donde trabajo, es un lugar único en México, es una de las mejores universidades en México y en América Latina, y fue el primer programa, por cierto, en toda Latinoamérica en una licenciatura de nanotecnología e ingeniería molecular, que es, este, los últimos 14 años, hemos ya graduado a varias generaciones dentro de este tema, se encuentra en la ciudad de Chuluda, que es la ciudad más antigua continuamente ocupada en el continente americano, tiene más de 2.000 años de ocupación continua, cerca se encuentra el volcán Popocatepe, que siempre está lanzando fumarugas, pero también hay muchos sitios turísticos, y pues Puebla es cuna gastronómica de México, así que cuando se den una vuelta por México, por Puebla, por Chuluda, no dejen de comer mole, no dejen de probar nuestros dulces típicos, y no dejen de visitar, pues uno de los centros históricos con, pues digamos, arquitectura y arte del virreinato, pues más ricos de todo el continente americano. Y de mi parte, pues es todo, muchas gracias, y si hay preguntas, pues voy a contestarlas durante la sesión del chat que tendremos, pues posteriormente. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes, y pues, regreso los micrófonos a nuestros colegas de 10, haga menos 9. Muchas gracias. Gracias.